Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Hoy les estaré presentando a las candidatas del Miss Supranacional Haití 2023. La fecha de coronación será el 5 de febrero del presente año en Orlando, Florida. Las candidatas son... Waini Dorcena. Tiene 24 años. Es profesora de química y es defensora de la salud para grupos marginados. Cristín de San Flor. Tiene 20 años. Es asistente de vuelo, técnico de atención al paciente y defensora del embarazo adolescente. Esclocher Pierre. Tiene 23 años. Es consultora de marketing y defensora del amor propio y la igualdad de oportunidades. ¡Suscríbete al canal! Waini Dorcena. Tiene 25 años. Es coordinadora de recursos humanos y defensora de la educación de calidad. ¡Suscríbete al canal! Taralín Sen Elien. Tiene 28 años. Es editora de moda. ¡Suscríbete al canal! Y Merli Florizar, tiene 31 años, es abogada y educadora. Hasta un próximo video, bye bye.